Activación del Código Sagrado. 3333. Código de la Gratitud. Realizaremos tres respiraciones profundas. Con la inhalación llevas a tu ser luz, amor, tranquilidad y paz. Con la exhalación removemos de nuestra sed todo pensamiento, sentimiento inarmónico, tristezas, coraje o frustración. Visualizamos una luz blanca que entra por nuestra cabeza y va bajando llenándonos de pura luz, de pura vibración armónica, de paz absoluta. Damos gracias por la vida y por nuestra salud a diario. 3333. Agradecemos las bendiciones de nuestra existencia. 3333. Vivimos todos los momentos de nuestra vida con amplia gratitud. 3333. Todo el tiempo damos gracias por lo que tenemos. 3333. Expresamos nuestra gratitud de diversas formas a todas las personas. 3333. Damos gracias por las experiencias en nuestras vidas. 3333. Nuestra actitud ante la vida y los demás es de sincero agradecimiento. 3333. La gratitud es un hábito que cultivamos diariamente. 3333. Damos gracias por lo que el universo tiene preparado para nuestras vidas. 3333. Gracias por las personas que hay a mi alrededor. 3333. Mostramos siempre nuestra gratitud a la vida por expresarse a través de nosotros. 3333. Gracias por este mundo sembrado de abundancia. 3333. Agradecemos cada experiencia llena de aprendizaje. 3333. Damos las gracias a nuestros guías que siempre nos apoyan en nuestra obra de vida. 3333. Damos gracias por cada persona que impacta en nuestras vidas. 3333. Todas las oportunidades que la vida nos ofrece son apreciadas y valoradas. 3333. Nos abrimos y agradecemos las infinitas bendiciones universales. 3333. Valoramos nuestra casa pues nos brinda techo. 3333. La gratitud transforma mágicamente nuestro diario vivir. 3333. Somos conscientes de nuestras bendiciones a cada momento. 3333. Mostramos gratitud a cada paso que damos. 3333. Somos conscientes de nuestras bendiciones en todo momento y en todo lugar. 3333. Vivimos y respiramos el mágico poder del agradecimiento. 3333. Estamos siempre conectados con las oportunidades que la vida nos ofrece. 3333. Gracias por la maravillosa oportunidad de la vida. 3333. Valoramos cada detalle que se nos presenta en todo momento. 3333. Agradecemos la abundancia y los recursos que siempre fluyen en nuestras experiencias. 3333. Agradecemos los regalos que recibimos a través de nuestras experiencias. 3333. Abrazamos nuestro entorno y la maravilla de nuestra existencia. 3333. Amamos nuestra vida, vivimos en paz y gratitud en todo momento. 3333. Abrazamos y agradecemos nuestro trabajo que nos brinda el sustento. 3333. Agradecemos cada experiencia en todo momento en todo lugar. 3333. Somos conscientes de cada regalo que la vida nos ofrece. 3333. Nuestro camino está lleno de oportunidades que agradecer. 3333. Somos afortunados pues la vida nos ofrece infinitas bendiciones. 3333. Todo lo que nuestros ojos ven es apreciado y valorado por todos. 3333. Damos gracias al orden universal que siempre está en equilibrio. 3333. El agradecimiento es el camino a la felicidad plena. 3333. Nuestra vida refleja la abundancia gracias a la gratitud. 3333. Agradecemos poder compartir con otros la armonía. 3333. Somos agradecidos por nuestra salud que muestra perfecto orden. 3333. Agradecemos a nuestra familia las experiencias compartidas. 3333. Somos agradecidos de todo y todos con los que contactamos en todo momento. 3333. Yo soy el camino la verdad y la vida estamos agradecidos por existir y ser. 3333.